Imagínate que quieres transformar tu edad en otro sistema de numeración, en este caso a un sistema binario donde están solamente los ceros y los unos. Voy a poner el ejemplo de ejemplo el mío. Yo tengo 28 años y eso está en un sistema de numeración decimal. Si alguien quisiera contabilizar mi edad en otro sistema de numeración, por ejemplo binario, tiene que transformar ese 28 a la otra base que sería 2. Por ende, ese 28 lo dividimos entre 2 porque vamos a la base binaria. Al dividirlo entre 2, sería aquí 2 lo tomo allí, 1 por 2 al 2 es 0, agarro el 8, ¿cierto? Luego, 4 por 2 sería 8, al 8 pago, sigo la división, 14 entre 2, aquí me quedaría 7, 7 por 2 es 14, pago, este número sigue siendo divisible entre 2, sigo dividiendo, 3 por 2 sería 6, al 7 me daría 1, sigo dividiendo, en este caso, para llegar al 3 me daría 1, ya no puedo seguir dividiendo. Es decir que a partir de allí ya puedo tomar cuál es el número binario y observa que partimos desde el último cociente y tomamos todos los restos siguientes. Quiere decir que el número 1, 1, 1, 1, 0, 0 es mi edad en binario. Por ende, 28 base 10 es equivalente a decir 1, 1, 1, 1, 0, 0 en base 2. ¿Y cómo compruebas eso tú? Pues al final vamos a transformar este número en decimal nuevamente, con la descomposición polinómica que te comenté hace un momento. observa que son 5 dígitos, los 5 dígitos los separas todos, 3, sería el otro un 0, el otro un 0, y ahora la base con la que tú estás trabajando sería base 2, por ende le colocas a cada dígito el 2 allí multiplicando. Lo último que vas a hacer es ir colocando un exponente a la base con la que estás trabajando, comenzando en serie y aumentando de forma progresiva, sería que en este caso es 0, 1, 2, 3 y 4. Mira cómo colocaríamos aquí los exponentes, 2, 3 y 4, y luego todos esos términos lo que haces es sumarlos. Observa aquí que 2 a la 0 es 1, pero 1 por 0 es 0. En este caso 2 a la 1 es 2, por 0 también es 0, estos términos se anulan. 2 a la 2 me da 4 por 1, aquí me queda 4 como resultado, 2 a la 3 es 8 por 1, aquí me queda un 8, y 2 a la 4 es 16, por 1 me quedaría aquí 16. Y si tú sumas estos tres resultados, 16 más 8 te daría 24, más 4 te queda un total de 28, y ese es el valor en base de 10. Entonces observa cómo transformamos un número en base binaria a base decimal. Por cierto, aquí cuando haces la división, observa que es el último cociente tomando luego todos los restos de las divisiones que hiciste. Este 0 no lo tomas en cuenta porque el resto de estas divisiones es este de acá solamente. Entonces detalle que aquí podemos jugar con los sistemas de numeración. Ir desde un sistema decimal que es con el que tú estás acostumbrado hasta un sistema binario, hexadecimal o tal, y cualquier sistema de numeración que te coloque. Si te gustó el video dale me gusta, suscríbete, y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos. ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar. Gracias. 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 Gracias.